¡Suscríbete al canal! ¡Gol de la Capira! ¡Gol de Bustamante! Remate al otro poste, al cual se lanzaba el Tranca Molina. Imposible para detenerlo el arquero. El Musuruna ya empate el partido. La Capira en el Estadio Villavista. Bueno, lo esperó mucho el Tranca Molina. Bustamante le cambia el palo. Cuarto gol en el torneo para él. Está Valdemar. Será remate al arco, será centro. Veremos. Valdemar, prepara. Apunta Valdemar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! de Valdemar a Costa que pinturita de gol que hizo Valdemar remate potente tantas veces te mataron tantas veces te moría Puerto Viejo y ahora estás aquí resucitando que remate de Valdemar a Costa imposible para el tranca Molina llegan a la liga de Puerto Viejo 2 a 1 a mucho turno en el bella vista lo mato pido perdón señores pero voy a cambiar la figura del partido definitivamente y solo les bastó un tiempo a Valdemar a Costa gran entrada en los segundos 45 minutos fue determinante con garra, temperamento, actitud todo el tiempo lo complicó la defensa dos sablazos le metió a portería y el segundo fue realmente espectacular golazo de Valdemar a Costa